Hoy aprenderemos a hacer esta hermosa pulsera, para ello necesitaremos perlas e hilo elástico y vamos a comenzar, tomamos nuestro hilo elástico y comenzamos a pasar las perlas en este caso yo voy a estar usando de tres colores diferentes y para ello voy a comenzar con las color gris o plata voy a pasar cuatro perlitas, ese es el diseño que quiero darle yo, usted puede darle el diseño que usted guste luego voy a proseguir con las siguientes perlas que son de un tono doradito y voy a pasar también cuatro perlas prosigo con el siguiente color y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que completemos el grosor que le queremos dar a nuestra pulsera definitivamente esta pulsera está demasiado fácil mi gente hermosa, es una pulsera muy bonita con la que ustedes pueden pues quedar cachetoncitos ahí regalándole a sus seres queridos ya cuando hemos pasado todas las perlas, aquí ya tenemos el tamaño que deseamos vamos a procedir a amarrar, para ello no me gusta cortar el hilo antes de asegurarme que pues quedó bien el nudo yo hago esto para que no vaya a correr un incidente y se vayan a salir todas las perlas luego que he hecho el nudo voy a proseguir a cortar el hilo y luego voy a unir las dos puntas para hacer un nudo que me va a asegurar que mi pulsera quede bien amarrada y pues aquí prácticamente mi gente hermosa esta pulsera está terminada nos la medimos a ver que tal está y este es el resultado final de esta pulsera les invito a que la hagan definitivamente son muy sencillitas, la podemos hacer en una cantidad de colores que nosotros querramos y aquí está, esta hermosura de pulsera gracias